Esta aparición de Macri el lunes, que hizo la nota Joaquín Morales Solá, elijo cosas muy fuertes contra el gobierno y también dijo que Cristina había, creo, secuestrado el peronismo. Bueno, pero tiene que ir al psicólogo, sinceramente. Terminemos ya con el tema de Cristina. Cristina fue ocho años presidenta de la nación, fue cuatro años esposa de un presidente de la nación, estuvo cuatro años en la oposición y diseñó una arquitectura electoral que puso otro presidente, que puso un presidente que es Alberto Fernández. Entonces, la realidad es que tienen que tratar de resolver sus problemas con otra mirada, porque si no le siguen echando la culpa de las cosas que pasan en la Argentina a Cristina. Y Cristina ha demostrado que está en una situación distinta y que cada vez que ha tenido que confrontar ante la elección popular ha obtenido la mayoría de las veces resultados favorables. Entonces, mirar la Argentina como el problema de la Argentina es Cristina, es un error de la oposición. No es el problema de la Argentina, es parte de la solución, Cristina. Porque además lo ha demostrado con su vigencia en la política argentina durante todos estos años. Me hacen acordar, ¿se acuerdan el chiste ese con Cristina en la época del Mundial 78? Y dale con pernía, y dale con pernía. O sea, viejo, esta es la realidad. Es una dirigente política que tiene un peso trascendente en la vida política argentina, que lo ha demostrado, que han intentado ignorarla, que han intentado descalificarla, que la han perseguido y está ahí presente. Porque usted habrá escuchado a Macri, a los exponentes más duros de Juntos por el Cambio, decir que muchas de las medidas que toma Alberto Fernández son porque las decide Cristina. Vamos a poner una cosa en claridad. ¿Quién va a... el gobierno... nuestro gobierno es un gobierno de coalición. Nos integramos distintos sectores políticos, distintos sectores sociales que gobiernan. ¿Cristina influye en la opinión del gobierno? Sí. ¿Quién va a influir? Michetti. Michetti era la vice de Macri. ¿Quién va a influir? Michetti. Michetti.